Hoy vemos una realidad y le damos gracias a Dios. Queremos decirle, doña Rosita, que nos sentimos muy halagados, muy contentos y también nos sentimos muy comprometidos con ustedes para que este programa sea de lo mejor y que nuestros trabajadores, todos los que vamos a estar en este lugar, podamos atender con mucho amor y con mucho entusiasmo a las personas que realmente lo necesitan. He visto las lágrimas de algunas personas, de algunos ancianitos que nos han dicho que muchas gracias sin haber visto nada. Entonces, ahora que ya tenemos el programa, queremos darles lo mejor a ellos. Pero sin antes, como decía mi esposo, agradecerles a ustedes primeramente porque Dios les ha puesto en el corazón que ustedes hayan pensado en Pazón. Créanos que todo lo que aquí se va a hacer, lo vamos a hacer de todo corazón, con mucho gusto y con todo el deseo de nuestro corazón. Gracias, licenciada, y a todos los que han puesto su granito de arena, en el caso de las personas que siempre nos han estado llamando, en el caso también de la ingeniera Esther, que ha sido nuestro apoyo desde Chimaltenango y no digamos a otras personas de aquí de Pazón, en el caso de mío. Y yo puedo decirles con mucha alegría que tenemos muchas personas que apreciamos y yo quiero mencionar un nombre que es Doña Elba Santizo, que para mí ha sido una persona muy especial. Que Dios la bendiga y muchas gracias por acuerparnos y por estar aquí. Que Dios los bendiga. Gracias.